Y estamos ahora mismo con él y con quien junto a Japo están a punto de salir, Madrid, mirando ya a Roma, Almudena Falcón. Siguen partiendo peregrinos hacia Roma. 54 personas se van a ir en unos minutos en este autobús. Les esperan 24 horas de camino, pero aseguran que merece la pena. ¿Por qué merece la pena, Diego, este viaje? Porque vamos a celebrar la canonización de Juan Pablo II, que para nosotros es un personaje muy importante en la historia nuestra y en la historia del mundo. ¿A disfrutar allí? Mucho, esperemos que sí. Un personaje del que Álvaro, por ejemplo, sabe un montón. Álvaro, cuéntanos qué sabes tú de él. Pues mis padres me han contado que cuando era pequeño era huérfano y lo pasó muy mal. Pero lo bueno es que era muy deportista, se escapaba a la montaña, incluso a esquiar a veces. Y lo mejor ya es que estaba mucho con los jóvenes y estuvo conmigo la última vez que vino a Madrid y me gustó mucho. Y tú como joven por eso vas a Roma a disfrutar, ¿no? ¿Estás nerviosa? Bastante. Bueno, seguro que todo va bien y lo pasas fenomenal. Bueno, pues estos peregrinos no son los únicos que van hacia Roma. Durante todo el día ya varios autobuses han partido hacia allí. ¡Aleguía! Revuelo a media mañana en la Universidad Francisco de Vitoria. 50 de sus alumnos se van de peregrinación, con nervios, ilusión y el Evangelio entre sus manos. Estoy muy nerviosa, pero creo que es un viaje que tenemos que hacer. ¿Para qué vamos allí? Pues para honrar la figura de este hombre y para canonizarle. Por edad hablan más de Juan Pablo II que de Juan XXIII porque lo conocieron en vida. También tienen otras motivaciones. Muchas ganas de conocer el Papa nuevo también. Y por fin llega el momento de partir hacia Roma. La gracia del viaje es ir a un grupo de jóvenes que tenemos las mismas inquietudes. Y que compartirán con mucha más gente. Estos 50 chavales se van a unir con otros 550 de 16 diócesis españolas en Barcelona. Allí tomarán un barco hacia Italia. Una travesía de 20 horas donde van a ser preparados espiritualmente para las ceremonias que allí van a vivir. Risas. ¡Es que broma, broma! Rezos. Nos perdonamos a los 120. También catequesis y audiovisuales de los dos nuevos santos. Para ayudarnos a prepararnos profundamente a que el domingo, el día de la canonización, pues puedan experimentar, pueda ser una fuerte experiencia espiritual. Algunos repiten viaje a Roma. Esas experiencias son muy gratificantes. Y vuelves como con, no sé, renovado. Su próxima gran cita, el domingo, a las 10, en la Plaza de San Pedro. Y en Roma, todos listos.